La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Hijo de la Viuda de Naín. Estamos reflexionando sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a la Biblia, justo en San Lucas, el capítulo 7, los versículos 11 al 16, dicen así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. No cabe duda que la venida de Cristo Jesús fue para cumplir la misión de él de rescatar al mundo del pecado y poder así ofrecernos una vida eterna en él, al que en él cree. La misión de Cristo Jesús se puede resumir en tres áreas. Él predicaba, él enseñaba y él sanaba. Pero hubo casos especiales, como en este que fue más allá. Y en este caso hubo resurrección. Y aquí hay varios elementos también para considerar. Imagínense ese encuentro. Se encontró la muerte con la vida. Y por supuesto, la esperanza para esta mujer, viuda, y ahora su único hijo ya muerto, era pues la resurrección. Pero en ese momento, algo tremendo ocurrió. Porque ella, desesperada ya por llevar a su hijo a la tumba, ahora regresa, no de dejar a su hijo en la tumba, sino regresa con su hijo vivo. Ese es el poder del Señor. ¿Qué pasó acá? Dice que Jesús vio el dolor de una madre. ¿Qué más? Jesús consoló a la madre. Le dijo, no llores. Y luego Jesús ordenó al que estaba muerto, pues que se levantara. Y luego que se incorporó, ahora Jesús lo entregó a la madre. ¿Qué lecciones para nuestra vida podemos aprender? Hay varias. Mencionemos tres. La primera. Lección número 2. La viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. Esto significa que Dios se preocupa por nosotros, incluso cuando no podemos pedirle ayuda o nos sentimos indignos de hacerlo. Y lección número 3. Jesús vio el problema y lo resolvió. Por eso, dice Santiago 1.27, que la verdadera religión implica cuidar de los huérfanos y las viudas que nos rodean. Si se presentan casos de necesidad, nosotros ahora somos los embajadores de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.